Baila suavito Bien sabrosito Una discusión había Entre gente bailadora Sobre cuál era mejor De los ritmos que hay ahora Para gozar Baila suavito Aprender sobre Bien sabrosito Para gozar Baila suavito Aprender sobre Todos hablan Bien sabrosito Y uno grito Cha 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 Otros gritaban el mambo Otro bailo melenco Pero el son iba imperando Baila suavito Aprender sobre Bien sabrosito Bien sabrosito Para gozar Baila suavito Aprender sobre Bien sabrosito Bien sabrosito Y así quedo convencido Bien sabrosito El bailador exigente El son es lo más sabroso Porque lo pide la gente Para gozar Baila suavito Baila suavito Aprender sobre Bien sabrosito Bien sabrosito Para gozar Baila suavito Aprender sobre Bien sabrosito Bien sabrosito Bien sabrosito Para gozar Para gozar Baila suavito Para gozar El son es lo más Es lo más suavecito Bien sabrosito Que no conozca la clave Que no bailen suavito Y el que no sepa De clave Mira que se vaya agachadito Para gozar Baila suavito Cuando estemos bailando Dame un peñito Que no conozca la clave Que no bailen suavito Y yo te recordaré Con un mordisquito Para gozar Baila suavito Vamos a bailarlo Suave, suave, suave Que no conozca la clave Que no bailen suavito Para gozar Baila suavito Que bailen suavito Suave, suave, suave Que no conozca la clave Que no bailen suavito Que no conozca la clave This dance is called Cha Cha Suavito. Chore grab by Ira Weisberg. It's a 32 count 4 wall begin a level line dance. Section 1. Starting with the right foot. Rock back, recover, triple step forward, rock forward, recover, triple step back. Section 2. Rock back, recover, rock forward, recover, rock back, recover. Step right to side and sway right, left. Section 3. Cross, side, cross. Step left to side, sway left, right. Cross, side, cross. Step right to side, sway right, left. Last section, syncopated weave. Cross, side, behind side, cross. Set right, recover to a quarter to inch right. Shuffle half to right. And you start over again. Now let me go over to dance with the counts. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, and 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 后,现在我来为大家用重讲解。 第一个八拍右脚开始。 后,回,前,恰恰。 前,回,后,恰恰。 第二个八拍。 后,回,前,恰恰。 前,回,后,恰恰。 右,左。 第三个八拍。 跨,旁,跨。 左就到旁边。 左,右。 跨,旁,跨。 右就到旁边。 左,右,左。 最后一个八拍。 跨,旁,后,旁,跨。 后,旁,跨。 旁,回,后,右,转。 面对三点。 往右边转,180。 走,左,右,左。 面对九点。 让我重新开始。 让我重新开始。